Un aparatoso choque protagonizaron una motocicleta y un vehículo particular en el sector del Martinete. Según relatan testigos, el conductor de la moto iba con destino al sector céntrico de la ciudad y a su paso se atravesó otro automotor que le cierra el carril. Como consecuencia pierde el control de la moto justo cuando por la vía iba transitando un carro color blanco. Es allí cuando se produce el choque con la parte delantera del vehículo. El conductor de la motocicleta resultó con algunas lesiones como consecuencia del impacto y al lugar tuvo que arribar el cuerpo de bomberos para brindarle las primeras atenciones y posteriormente trasladarlo a la unidad de urgencias del Hospital Enmiro Quintero Cañizares, donde en estos momentos se recupera. Los accidentes de tránsito se han vuelto recurrentes en Ocaña, por lo que el llamado de las autoridades es a la prudencia al momento de conducir.